Ahí va. OK. Es él, es él, es el paper. Que tú tienes tremendo popo sound. Le bota la narca y pim, pum, pam. Ella pide un hombre que le dé blan, blan. Me le pego, yo le doy blan, blan. Me rompo la malla, cancan. Tremendo popo sound. Le bota la narca y pim, pum, pam. Ella pide un hombre que le dé blan, blan. Me le pego, yo le doy blan, blan. Me rompo la malla, cancan. La mano pa' la pareja y culo que te baje, baje. Te queda linda, la ropa encaje. La hice venir sin pagar más peaje. Y sin preguntar qué le traje. Un terremoto pa' tu cola. Una bandolera, la nena tiene pistola. Ella a los babos los ignora. Es muy atuta más puta que paola. Yeh. Vuelvete más loca. Muérdete la boca. Lávate el totito que hoy te toca. Esto te provoca, siente cómo choca. Uno como roca. Vamos a hacer un carioca, que ella queda poca. All right. Yes. Vuelvete más loca. Muérdete la boca. Lávate el totito que hoy te toca. Esto te provoca. Siente cómo choca. Uno como roca. Vamos a hacer un carioca, que ella queda poca. Tremendo popo sound, le bota la nalga y pim pum pan Ella pita un nombre que le de blan blan Me le pego yo le doy blan blan, le rompo la media can can Tremendo popo sound, le bota la nalga y pim pum pan Ella pita un nombre que le de blan blan Me le pego yo le doy blan blan, le rompo la media can can Mami linda, yo sé que te gusta el castigo Acércate que te doy castigo Es una loca, traviesa, fanática del lío Si se me acerca le digo Mami linda, yo sé que te gusta el castigo Acércate que te doy castigo Es una loca, traviesa, fanática del lío Si se me acerca le digo Tremendo popo sound, le bota la nalga y pim pum pan Ella pita un nombre que le de blan blan Me le pego yo le doy blan blan, le rompo la media can can Ahí va DJ Luciano Antileo El capo de Comodoro Riva Damián Lompe, 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 mami Lompe, lompe, jaja Ha, ha, ha Ha, ha, ha